Sí, ya hay mesa. Se cerró la puerta de mi casa A sus casas de ustedes Y se cerró tan fuerte Hasta grité A ver, déjame ver, silla Silla, silla, silla Silla y mesa Ay, pendejo Perdón ¿Ves? Ahí está la muestra Les di la muestra, amigos Para que... Y también pasan ese tipo de cosas También pasan otro tipo de cosas No solamente si les gusta, sino que Luego dice cositas así como que Perdón, Facebook Pídele perdón a Facebook Perdón Que conste que fue allá y no, yo no, eh Intenté de hacer un flamacante, dije Ah, se puso lojera Ay, no Ay, no Ay, no Ay, hasta se me va la voz Dejo su madre Ay, Dios mío